Corazón de piedra Dulce melodía Corazón de piedra Que abrió la ventana Luna Diles mil aves que pienso en ella Ella lo vino Que tenga pena Luna Diles mil aves que pienso en ella Ella lo vino Que tenga pena Tú eres mi vida Mi amor Mi luna perdida Música Corazón de piedra Dulce melodía Corazón de piedra ¿A dónde iría? Corazón de piedra No me dijo nada Corazón de piedra Que abrió la ventana Luna Diles mil aves que pienso en ella Ella lo vino Que tengo pena Luna Y diles mil aves que pienso en ella Ella lo vino Que tengo pena Luna Lula Diles mil aves que pienso en ella Ella lo vino Que tengo pena Lula Luna Luna Diles mil aves que pienso en ella Ella lo vino Que tengo pena Luna Diles mil aves que pienso en ella Gracias por ver el video.